¿Hablamos de Telago Corta? Sí, alumnos escritores. Pertenecen a la escuela Padre Llorens y empezó allí un proyecto para que los chicos leyeran y escribieran. Y escribieron un libro de micro relatos. Se convirtió en realidad y Telago Corta es el título del libro. Bueno, realmente muy interesante lo que han hecho estos alumnos del Colegio Llorens. Tuvimos la posibilidad de hablar con la directora del colegio y también con alumnos de esa institución y nos contaron este proyecto realmente interesante de los alumnos. En realidad surgió del proyecto de articulación que realizamos con el nivel primario donde planteamos una actividad de maratón institucional de lectura. Con lo cual toda la escuela realizó un evento y estuvimos trabajando en función de eso. Trabajamos la capacidad de comprensión lectora y a partir de ahí también invitamos una escritora de cuentos que había ganado un premio e incentivamos a los chicos regalándoles libros. A partir de eso se nos ocurrió la idea de empezar a producir. Entonces empezamos a trabajar con este subgénero de micro relatos y la idea también fue motivar. Entonces hicimos un concurso donde todos los chicos de la escuela participaron. También invitamos a otro escritor de micro relatos y en función de esto dijimos, bueno, ¿y por qué no editar un libro? La etapa me basé más que nada en la película Escritores de la Libertad. Lo que quería representar más que nada es un tren que sería el colegio y nosotros los alumnos encima escribiendo y tenemos un árbol que es como la escuela que nos ayuda a crecer cada día más y nuestros libros que vendrían siendo las hojas y que están colgando en los árboles. Fui con ella a la cabaña, me sentí obligado a hacerlo. Esos días fueron muy tranquilos, ella no se movió de su lugar. Pasó el tiempo, la inquietud de mis manos, la impaciente paciencia, el temblor de mis músculos, mi fantasma y su compañía y ella que no se movía. Al parecer el veneno había funcionado. Este micro relato lo escribió Sebastián Ulloa. Me pareció una experiencia muy linda, única y creo que se debería repetir para que todos podamos expresarnos y que les llegue a otras personas también.